Bueno, el gobernador ha que señalar la posible relación de un miembro del Tribunal de Cuentas con el municipio de Plaza Huíncul. ¿Ustedes tienen algún dato, alguna información sobre esto que menciona Figueroa? No, nosotros, por lo menos yo personalmente no tengo el mismo aspecto. Así que, bueno, la noticia también obviamente nos llama la atención, como le ha llamado a muchos que han hecho la lectura y escuchado los dichos del gobernador. Pero nosotros, en mi caso particular, no tengo información al respecto. ¿Ustedes van a pedir algún tipo de informe o algo por el estilo? Digo, porque se habla allí de alquileres de autos. Usted ha denunciado que en algún momento hubo 150 millones de pesos en alquileres de autos en 2022, si mal no recuerdo. ¿Ustedes van a pedir algún tipo de informe sobre esta situación? Lo estamos justamente evaluando con el equipo de trabajo del bloque. Obviamente, como bien lo mencionás, nosotros en su momento, y cuando tuvimos acceso a la información que tenía que ver con lo ejecutado, veíamos que se estaban produciendo gastos muy importantes en alquiler de vehículos. Fue una de las cuestiones que en su momento nosotros cuestionamos desde nuestro bloque, y que fue motivo también de no acompañar los ejecutados que presentaba el gobierno municipal. Esa situación era la que nos llamó siempre mucho la atención y que yo la hice público, no solamente en las sesiones ordinarias que teníamos de tratamiento de este tipo de proyectos y expedientes, sino también cuando los medios así lo requerían. ¿Han recibido informes sobre los contratos de autos, sobre los alquileres de autos del municipio? No, este gobierno, si hay una de las cosas que lo caracterizó, fue que nunca respondió los distintos pedidos de informes que nosotros realizamos. Obviamente los pedidos de informes fueron siempre desde la oposición, y esos expedientes siempre quedaron en la comisión número uno, que es donde van a parar este tipo de requerimientos, y los pocos que pudieron salir desde el Consejo nunca tuvieron respuesta desde el Ejecutivo. Así que en ese sentido, bueno, ha habido un gobierno que se ha manejado totalmente a su antojo y a su manera de ver las cosas, y sin rendir cuentas ni brindar a los concejales la información que nosotros requeríamos. ¿El bloque del MPN, el bloque mayoritario, obstruyó, trabó la tramitación de los pedidos de informes? Siempre, siempre fue la misma sintonía, la misma forma de actuar. Los proyectos que se trataron en las comisiones fueron siempre los que ellos propiciaron por una cuestión de tener la mayoría, y en el caso mío y también en el caso del concejal Iri, que presentó varios pedidos de informes, nunca tuvimos el acompañamiento del resto de los concejales para ni siquiera darle este despacho en la comisión correspondiente, y obviamente mucho menos llegar a la sesión para su tratamiento. Así que todos esos pedidos fueron quedando en la comisión, y bueno, nosotros lo único que pudimos hacer, y lo digo por mi parte, fue no acompañar ninguno de los presupuestos que se iban elaborando, y tampoco acompañar a los ejecutados, porque de los mismos surgía la información muy llamativa de un alto costo en alquileres de vehículos, siendo que se estaba comprando flota automotor, pero seguían estos gastos tan importantes no solamente en alquileres de vehículos, sino también en cuestiones que tienen que ver con la reparación de vehículos municipales que nunca estaban puestos a disposición de los empleados. Bueno, ¿hay alguna información, digamos, que dice que incluso habría algún concejal que estaría alquilando vehículos al municipio? ¿Ustedes al no ver el listado no tienen acceso a esta información? Obviamente. Nosotros justamente para poder denunciar o pedir mayores explicaciones necesitábamos en primera instancia saber a quiénes se le estaban alquilando vehículos. Lo único que se daba, el número del dinero que se disponía para alquilar vehículos, que era una cifra, vuelvo a reiterar, muy abultada, muy llamativa, pero la información siempre venía incompleta porque no se especificó nunca quiénes eran las empresas o instituciones o particulares que alquilaban vehículos al municipio. Y en eso es lo que siempre hemos reclamado y nos ha tenido como muy críticos de esta gestión del gobierno.